... ...pues ahí vemos ya el cinco bases de Udea... ...que fue Castro, Escale, Marín, Bey y Montenegro... ...ese es el cinco bases de ellos... ...de Udea y de Almácera... ...Tortajada, Barrero, Maroto, Calatayú y Pineda... ...ese es el cinco bases de los dos equipos... ...y vamos a empezar con un triple que ya... ...la verdad que no estaba atento pero quién lo mete... ...Silvano Montenegro... ...es que estaba leyéndolo y no estaba atento... ...primer triple de Silvano... ...y ahí tenemos ya a Udea atacando... ...la verdad que ha estado Udea en todo momento... ...llevando un ritmo muy adecuado... ...para, bueno, para como quiere que funcione... ...el equipo algecireño, ¿no? Sí. Ha estado muy acertado, ¿no? La verdad que en principio este partido estaba bastante bien... ...después ya nos relajamos un poquito... ...y yo estoy en un poco arriba. Ahí tenemos a Cayetano Marín... ...que ve de balón interior a Jesús... ...y otra canasta... ...de un cinco a cero de momento... ...y donde el equipo algecireño no sale en plan de figuritas... ...sino sale con las pilas bien cargadas... ...y a toda pastilla... ...ahí tenemos ya al equipo valenciano a atacar... ...ahí está moviendo el balón... ...con el número nueve Pineda que tira, falla... ...y ahí está el número ocho pivo Calatayú... ...que le pone un tapón a los jugadores de Algeciras... ...que saca, bueno, pues un medio contraataque... ...y ahí tenemos ya a Udea jugar un uno contra uno... ...Jesús Bey que no lo consigue... ...y posesión de balón para el equipo de Almácera... ...ahí tenemos a Moroto, Maroto... ...Pineda moviendo, Calatayú... ...ahí mueve el balón el equipo valenciano... ...ahí tenemos a Pineda, Maroto intentando meter... ...o buscar un bloqueo para poder jugar un uno contra uno... ...ahí va a penetración... ...que juega y provoca, creo que es la primera personal... ...del equipo algecireño... ...primera personal... ...que bueno, yo creo que el equipo de Javier... ...antes de empezar el partido... ...recalcaría mucho de que había que salir a por todas... ...no se podía uno dormir en... ...bueno, en ningún sitio del parque, ¿no?... ...sí, nos dijo que nos centraron, ¿no?... ...que en el principio era muy importante... ...y había que vigilar también muy bien a los dos hombres... ...que tú has visto, como Maroto y Pineda... ...son que, eh, destacar que yo creo que serán los dos equipos... ...ahí los dos jugadores que yo creo que pueden ganar un partido, ¿no?... ...porque ahí tenemos a un Calatayú que es el pivo... ...que pelea mucho y demás... ...pero no es un pivo que preocupe muchísimo... ...y después yo creo que los jugadores que a tener en cuenta serían Calatayú... ...ahí Calatayú, Pineda y Maroto, ¿no?... ...son los dos jugadores que yo creo que pueden hacer mucho daño... ...sí, pues son jugadores dos muy rápidos... ...y de C25 que está también bastante bien los dos... ...pues ahí tenemos a Barrero 7-0 de momento... ...la cosa empieza muy bien, dije antes que fue un 7 o un 9-0... ...Udea, la verdad que empezaba muy bien... ...ahí tenemos a Pineda... ...a Maroto, Pineda, moviendo con Calatayú... ...juega poste bajo... ...y la verdad que lo hace muy bien... ...y los dos primeros puntos para el equipo valenciano... ...ahí tenemos a Cayetano... ...un playo sensacional el que está haciendo... ...y Silvano también... ...yo desde aquí animaría a Silvano... ...a que se levantase más a menudo... ...porque está siendo un jugador muy acertado... ...en línea de tres... ...y debería, bueno, pues... ...intentarlo más de una vez el triple... ...y bueno, a ver si nos escucha... ...y para el partido siguiente nos mete un recital de triple... ...a ver si mete unos paucos... ...eso es... ...pues ahí tenemos ya el equipo valenciano... ...jugando por el fondo de la zona... ...no consigue porque ha hecho una... ...una entrada un poco forzada... ...y ahí tenemos a Silvano... ...que juega muy bien con escale... ...Silvano moviendo por fuera... ...Raúl... ...y un Cayetano Marín que se levanta... ...y su primer triple de partido para Cayetano... ...ahí tenemos 10-2... ...de momento un parcial de 8... ...de 8... ...8-0 de diferencia... ...y ahí tenemos a un Silvano que está corriendo... ...cuando hay que correr... ...y dándole tranquilidad cuando hay que hacerlo... ...la verdad que el entrenador del equipo contrario... ...felicitó, bueno, destacó mucho a Silvano... ...la verdad es que... ...que le gustó mucho... ...decía que era un jugador que le gustaría tener en su equipo... ...¿no? a Silvano Montenegro... ...eso me imagino que le tiene que gustar a un jugador... ...la verdad que eso a uno... ...le gusta, ¿no? ...si le gusta... ...pues ahí tenemos ya... ...al equipo valenciano preparado para tener... ...bueno, pues a iniciar el ataque... ...ahí tenemos a Barrero... ...Barrero que bota tranquilamente... ...con Maroto... ...no, Maroto no... ...con Pineda... ...Pineda con... ...con Maroto... ...Maroto que mete balón interior... ...a Calatayú... ...y ahí es el único quizás... ...que puede hacer daño un poquito por dentro... ...y también quiero recordar que era el número 15... ...el Arraque... ...que es un jugador que también puede meter sus puntillos... ...en partido... ...en el partido, en el primer partido... ...2, 4, 6, 8, 10... ...12 puntos mete... ...en el primer partido... ...ahí tenemos... ...a Cayetano que dobla muy bien... ...y ahí se ha encontrado un poquito forzado Jesús... ...y falta... ...y falta personal... ...con que eso significa que tiene... ...un tiro adicional... ...jugada... ...que creo que no la mete... ...y nos mete en una ganasta de dos... ...no hacen una jugada de 5 puntos... ...porque mete el triple... ...y ahora fíjate bien... ...Cazorla que creo que lo falla... ...quiero recordar que lo falla... ...y nos coge el rebote... ...nos coge el rebote y nos mete la ganasta... ...fíjate bien... ...eso es delito... ...que los pibos que tiene... ...no hacen muchas cosas... ...pero mete en sus puntitas... ...y el rebote y tal... ...pues fíjate que jugada... ...que no ha metido un 5... ...5 puntos en un momento... ...y se han puesto 10... ...ahí vemos a... ...a Evaristo Blasque... ...que... ...que la verdad que de momento... ...él no está muy acertado en estos play-offs... ...esperemos que se vaya... ...bueno pues... ...espabilando un poquito... ...en el buen sentido... ...y a ver si puede ser que en Valencia... ...pues no haga un... ...unos partidos... ...o un partido nada más... ...ojalá sea un partido nada más... ...eh... ...pues acorde al nivel que... ...que ese jugador tiene ¿no?... ...ahí tenemos a Maroto... ...Maroto con... ...creo que es con... ...con el número 15... ...con Arraque... ...sigue moviendo... ...con Pineda... ...Pineda con Maroto... ...Maroto intentando mover el balón... ...otra vez tenemos... ...a Pineda que se juega... ...un tiro que no lo... ...que no lo convierte... ...y tenemos a Silvano Montenegro... ...que sube el balón... ...pero... ...siempre mirando hacia atrás... ...esperando a su compañero... ...a Raúl... ...un balón interior... ...que le meten... ...muy bien... ...Silvano... ...a Escale... ...y que provoca... ...una personal importantísima... ...a uno de los jugadores... ...que la verdad que... ...que había que procurar... ...que se cargase rápidamente... ...de personal... ...y es Calatayú... ...Calatayú... ...es un jugador que yo me imagino... ...y... ...quizá a lo mejor no me equivoque... ...allí en su casa... ...tiene que tirar bocado... ...y además encima hasta meter... ...bastantes puntos ¿no?... ...yo creo que es un jugador que allí... ...va a dar muchos problemas... ...completito... ...sí... ...ahí tenemos... ...el primer tiro de Escale... ...que no lo convierte... ...y ahí va con su segundo tiro... ...bota... ...sin prisa... ...mira el aro... ...y ahí va con su segundo tiro... ...y esta vez sí que lo convierte... ...tenemos a Barroso subiendo el balón... ...ahí tenemos Maroto... ...Maroto mueve el balón por fuera... ...udea... ...sin problemas de momento... ...la verdad que se ha acercado en el marcador de este equipo... ...pero... ...un triple que se juega Pineda... ...y que lo convierte... ...y que hace que se ponga por primera vez el equipo... ...de Almácerá... ...pues 12-11... ...un punto arriba... ...por primera vez se pone... ...el equipo valenciano... ...y la verdad que... ...segundo partido del play-off... ...que era importantísimo... ...por supuesto que da un mundo... ...pero... ...el mero hecho que se pongan por delante... ...tú dices... ...vamos a ver cómo va... ...a ver si esta gente empieza a animarse... ...y se complica la cosa ¿no?... ...¿cómo se veía en el banquillo... ...estos momentos... ...Cazorla? Hombre de ahí uno no se fía... ...porque sabe que es un buen equipo... ...y se ha llegado ahí es por algo ¿no?... ...claro... ...pero vamos... ...uno ya se piensa en malas cosas... ...intenta centrarse lo más posible ya en el juego... ...hay confianza ¿no?... ...Cazorla el equipo tiene confianza... ...pero no Cazorla... ...hay no confianza en el sentido de... ...de relajación... ...sino confianza de que el equipo... ...tiene posibilidad de hacer cosas... ...y yo lo que decía antes de empezar el play-off y demás... ...se respiraba este año algo distinto ¿no?... ...y yo creo que eso se está demostrando... ...pues en estos dos primeros partidos... ...si... ...el equipo está bastante bien... ...y sabe de sus posibilidades ¿no?... ...y vamos a llegar a las fases... ...tú lo tienes convencido... ...siguos... ...siguos... ...Udea, Algeciras... ...los alcireños... ...vamos a estar todos pendientes... ...a donde se celebre ¿no?... ...esas finales a 8... ...a las finales a 8 vamos seguro... ...vamos a estar ¿no?... ...pues muy bien... ...yo me alegro mucho... ...de que por lo menos en la mente de todos los jugadores... ...tengan así... ...con esa idea... ...fija de intentar pues lo máximo... ...y ahí vamos a volver otra vez al partido... ...ahí tenemos a un... ...Evaristo Blasque que ya está... ...jugando... ...y ahí... ...eh... ...un rebote que están peleando los dos equipos... ...un silvano que estaba ahí... ...ahí... ...se dice amarizcado ¿no?... ...ahí... ...ahí... ...ahí ese balón ahí... ...y bueno ahí tenemos ya a Cayetano Marín... ...que da tranquilidad a otro jugador... ...que está haciendo... ...eh... ...un play-off muy bueno... ...y un Raúl Castro que eso es triple... ...que lo convierte... ...fíjate que triple se juega Raúl... ...Raúl hay que decirlo... ...que... ...que bueno hay que animarlo desde aquí ¿no?... ...Cazonda porque... ...eh... ...no se merece... ...eh... ...estos dos partidos de play-off... ...yo creo que ha hecho... ...una liga regular fabulosa... ...y este play-off no es que lo esté haciendo mal, mal, mal... ...pero no está al nivel del Raúl que conocemos ¿no?... ...y desde aquí hay que animarlo para que... ...estos partidos que quedan ya... ...y sobre todo lo importante de este final... ...de competición esté al nivel que todo el mundo conocemos ¿no?... ...sí, quizás ha sido solo una mala racha de un par de partidos... ...la verdad que ha tenido problemas también con la espada ¿no?... ...sí, ha estado un poquito lesionado de las palas... ...y sigue tocado vamos... ...sigue tocado... ...y es un tío que ahí está dando el callo... ...y donde bueno pues la verdad que se está... ...se está dando... ...por lo menos lo está intentando estar al nivel... ...ahí vemos a un... ...a un Evaristo que... ...que se juega su primer tiro... ...no, su segundo tiro y que lo convierte... ...ahí tenemos a Evaristo con dos puntos que convierte... ...y creo que ha sido personal... ...sí, claro, hace falta de... ...creo que ha sido personal... ...pero a otro jugador distinto... ...a otro ¿no?... ...y donde tiene posición de balón... ...pero me va a mí que no... ...¿vale la canasta o no vale la canasta? ...sí, sí, vale la canasta... ...14-12... ...en el marcador Udea va... ...dos puntos arriba... ...y ahí tenemos a Raúl... ...que mete... ...fíjate que penetración un poquito forzada... ...pero dos puntos más para Udea... ...estas son las que a él le gustan... ...sí, ¿no?... ...sí... ...pues ahí está moviendo el balón... ...el equipo valenciano... ...y donde provoca una personal... ...al equipo azalecireño... ...creo que es Raúl Castro, número 4... ...y donde, bueno, pues le da derecho a sacar... ...de fondo al equipo de Almácera... ...ahí tenemos a Tortajada... ...que saca de fondo... ...Calatayú... ...ahí tenemos al número 9... ...que creo que lo convierte Pineda... ...dos puntos más... ...Pineda y... ...Pineda y Maroto... ...son los dos jugadores que realmente van a hacer puntos... ...hay otro jugador que me gusta... ...pero que la verdad es que no es un jugador de momento anotador... ...que es el número 5, Tortajada... ...es el jugador más... ...más veterano del equipo... ...y la verdad es que le da tranquilidad... ...le da serenidad... ...en momentos dado el partido... ...y yo creo que es un jugador que es importante... ...para la plantilla de ello, ¿no?... ...sí, le da bastante experiencia, es como nosotros Tano Marí... ...ahí tenemos ya... ...al número 7 Maroto... ...con Calatayú, moviendo el balón... ...ahí tenemos... ...moviendo, balón interior otra vez a Calatayú... ...y Tortajada que saca, balón un poquito... ...bueno pues sin mucha confianza de ese pase... ...ahí tenemos Maroto y ahí Barroso... ...no Barroso, no Barrero que tira un triple y no lo convierte... ...no lo convierte y donde el balón se pierde por la línea de fondo... ...y donde le da derecho al equipo, al ejército de Cireño... ...a tener posición de balón y por consiguiente... ...a tener en sus manos a Silvano Montenegro subir el balón... ...un balón que mete Cayetano Marín a escale en poste bajo... ...escale Silvano Montenegro y esos son un triple... ...se ha cortado, la verdad que no sabemos compañeros... ...no intenta, pues parece ser que... ...es un triple, sí, quiero recordar de la jugada... ...un triple que convierte Silvano Montenegro... ...lo convierte y bueno ahora me está diciendo nuestro compañero... ...realizador, realizador que está en estos momentos 26-21... ...quizá hubo problemas en el momento de la grabación... ...y donde bueno pues muy poquito se ha quitado del partido... ...nada, muy poco y volvemos otra vez a lo que es el partido... ...vemos a Silvano Montenegro subir el balón... ...una presión quizá un poquito ya sobre todo en el base... ...vemos a Cayetano Marín que se juega un triple... ...no lo convierte y ahí vemos ya a Tortajada... ...que inicia el ataque de Almácera... ...y donde le meten balón al número 15 Arraque... ...Arraque que saca a Calatayú, tira, hace el tiro... ...no lo convierte y ahí tenemos a Silvano Montenegro... ...pues ya dando tranquilidad y iniciando ya el ataque... ...vemos que se ha colocado en zona el equipo de Almácera... ...Almácera y de momento bueno pues rota muy bien... ...el equipo a lajecireño con balones interiores a Escale... ...y Escale ha doblado perfectamente a Evaristo... ...y ha metido dos puntos, de momento no había problemas en... ...en la zona ¿no Cazorla? ...la verdad que se está lanzando bastante bien de fuera... ...y podemos meter balones fácilmente interiores... ...este, la verdad que en estos dos partidos... ...la verdad que ha habido con... ...está compensado lo que es el juego interior con el juego exterior... ...yo creo que jugadores como Cayetano, como Silvano Montenegro... ...hasta incluso tú Cazorla... ...habéis estado acertados en el tiro exterior... ...y después bueno pues como Jesús Vey, Escale por dentro... ...hasta incluso en momentos dados Evaristo que mete sus puntillos... ...han colaborado, entonces ha habido una compensación... ...de tanto el juego exterior como el interior... ...que ha dado su fruto ¿no? en los resultados ¿no? ...sí la verdad que es verdad todo lo que está diciendo ¿no? ...si no se mete tino exterior es muy difícil meter balones dentro ¿no? ...pues ahí vemos ya metiendo balón interior a Evaristo... ...un poco forzado el pase... ...ahí vemos a Cayetano y donde ha querido doblar... ...porque creía que le iba a seguir Evaristo... ...y la verdad que bueno pues ha dado el pase al banquillo ¿no? ...os lo han metido a ustedes... ...ahí vemos ya a Maroto, Maroto moviendo el balón con Calatayú... ...Calatayú que mueve al número 15... ...que le mete balón interior a otra vez a Calatayú... ...y que provoca la personal de nuestro extranjero Scales... ...Scales que provoca, le provocan una personal... ...y vamos a ver lo que pasa ahí porque de momento... ...creo que es cambio, vuelve otra vez Jesús Bey a la pista... ...Jesús Bey volvemos a decir en este partido... ...que no está al nivel que queremos sobre todo en el primer tiempo ¿no? ...y que estamos acostumbrados pero de verdad que en el segundo tiempo... ...hace un segundo tiempo espléndido ¿no? Sí, el segundo tiempo que hizo fue bastante bueno... ...se dedicó a... ...a rebotear... ...a mandar en el rebote tanto ofensivo como defensivo... ...y después encima colaboró en los puntos ¿no? Sí, metió puntos y en el rebote estuvo fenomenal... ...pues resultado Udea 28, Almásera 22... ...hay una diferencia de momento de 6 puntos... ...y un contraataque que vemos que ya está ahí en pista... ...Cazorla no me he dado cuenta del cambio... ...ahí ya está en pista... ...y donde parece ser que es tu primera jugada así que hace ¿no? Sí, hace una magenta y... ...y provoca la persona en esa entrada ¿no? Pues cinco, creo que eran cinco minutos y pocos segundos... ...lo que queda ya para el descanso... ...y vemos a Cazorla que se va a la línea de tiro libre... ...donde le va a derecho a hacer dos tiros... ...ahí va con su primero... ...y lo convierte... ...29, 22... ...ahí tenemos a Evaristo y a Jesús preparados para ese posible rebote... ...ahí va con su segundo tiro Cazorla... ...ahí va... ...y lo convierte también... ...30, 22... ...de momento 8 puntos de diferencia... ...en el marcador... ...y de momento el play-off pues... ...pues muy, muy bien... ...muy encarrilado para la victoria... ...y ahí está mandando en el rebote Udea... ...ahí tenemos a Silvano sin prisa... ...sube, bueno pues ni lento ni rápido... ...sino dando un ritmito el adecuado... ...el que le está interesando de momento al equipo algecireño... ...moviendo por fuera sin prisa Udea... ...ahí vemos a Evaristo sacando balón fuera... ...Silvano que divide y hace un tiro cómodo... ...Evaristo pero que no está acertado... ...y ahí provoca ya un contraataque... ...que creo que lo ha provocado Maroto... ...y donde hace una personal... ...creo que es Silvano Montenegro... ...sigo diciendo... ...y quizás soy un poquito pesado... ...que los dos jugadores que quizás sean más resolutivos... ...y donde puedan hacer muchísimo daño... ...en Valencia... ...es el número 7 y número 9... ...que se llama el 9 Pineda y el 7 Maroto... ...ahí tenemos al número 7 Maroto... ...y ahí vemos... ...a Barrero que se juega un triple... ...no lo convierte pero... ...ahí el número 15 Arraque consigue ese rebote... ...y dos puntos más para el equipo de Almacera... ...30-24... ...y tenemos a Silvano Montenegro... ...iniciando el ataque al Jecireño... ...ahí tenemos a Cazorla... ...Cazorla con Cayetano Marín... ...Marín balón interior a Evaristo... ...muy bien por parte de Evaristo... ...que le ha doblado a Jesús Bey... ...y donde le ha hecho que haga... ...bueno pues una penetración cómoda... ...y donde ha provocado una persona... ...de Jesús Bey... ...ahí tenemos a Jesús Bey en la línea de tiros libres... ...y un Javier Maya que lo vemos allí de pie... ...lógicamente los nervios de los play-offs... ...y del partido... ...ahí el primer tiro que no lo convierte... ...ahí va con su segundo... ...bota tranquilo... ...la verdad que Jesús Bey es un jugador... ...que normalmente es seguro en el tiro... ...en el tiro libre... ...ahí él le ha fallado el primero... ...pero el segundo sí que lo convierte... ...31-24... ...resultado de momento... ...eh... ...que lleva de 7 puntos el equipo alajecireño... ...ahí estaba el número 10... ...del equipo... ...eh... ...de Almásera-Claver... ...que ha entrado... ...y un tiro que hace Pineda... ...que no lo convierte... ...era un triple... ...Silvano Montenero... ...que no se lo piensa... ...y otro triple que se juega... ...pero esta vez no ha estado acertado... ...fíjate cómo se pelea por los balones... ...el equipo aljecireño... ...y ahí ha estado Jesús Bey... ...que la verdad que ha ido por ese balón... ...que ya estaba casi perdido ¿no?... ...sí la verdad que... ...ha ido... ...a buscarlo como sea ¿no?... ...por tal vez que recuperemos la posición de balón... ...¿qué me dices del... ...del público tanto el viernes como el domingo?... ...el público el viernes estuvo fenomenal... ...hubo bastante gente... ...y el domingo quizás porque... ...es un día muy bueno... ...la playa y todo esto... ...acudieron unas personas... ...pero estuvieron también fenomenables... ...los que fueron... ...los que se apuntaron a los partidos... ...la verdad que dieron el callo... ...como se puede decir ¿no?... ...estuvieron ahí animando en todo momento... ...al equipo aljecireño... ...pues yo estoy convencido Cazorla... ...que este fin de semana... ...aunque hay un Madrid-Barcelona de fútbol... ...y esas cosas... ...pues por supuesto... ...eso todo el mundo va a estar pendiente de ese partido... ...todo el mundo va a estar pendiente también a UDEA... ...porque bueno... ...se va a retransmitir... ...no por televisión más que hiciéramos nosotros... ...vamos a intentar... ...y eso es una... ...no me atrevo a decirlo como... ...como seguro... ...pero la primicia que podemos decir a todos los televidentes... ...es que... ...yo en persona voy a estar en Val... ...voy a desplazarme a Valencia... ...voy a estar presente allí... ...y vamos a hacer todos los medios... ...para que el partido primero... ...si es el primer partido y lo gana UDEA... ...el del sábado... ...pues nada... ...el domingo nos vendremos de viaje... ...y le atraeremos la cinta... ...pero si por cualquier cosa el primer partido lo pierde... ...vamos a intentar por todos los medios... ...que esa misma noche... ...esa cinta... ...viaje para Algeciras... ...y que el domingo... ...el público... ...los aficionados al baloncesto... ...puedan ver ese partido en Valencia... ...vamos a hacer todos los medios... ...para que por lo menos esa cinta... ...el sábado por la noche... ...viaje... ...camino a Algeciras... ...para que todos los televidentes... ...por lo menos puedan tener las imágenes... ...a lo mejor la voz... ...no pueda estar metida... ...pero... ...sí que por lo menos las imágenes... ...puedan ver el partido... ...no es seguro... ...eh... ...decir también... ...que digo que no es seguro... ...porque es un sábado... ...el partido va a terminar aproximadamente... ...sobre las nueve de la noche... ...ocho y media, nueve de la noche... ...y lógicamente... ...pues vamos a intentar que... ...que alguien... ...bueno a alguien me refiero... ...una empresa de... ...de tipo Seur y demás... ...pues la pueda... ...la pueda hacer... ...con plan de urgencia... ...pero que no me atrevo a decirlo tampoco... ...porque igual a lo mejor... ...un sábado a esa hora... ...pues eso está cerrado... ...pero vamos a intentar por todos los medios... ...y eso ya se lo adelanto... ...que esa cinta si es posible... ...viaje rápido... ...y la podéis tener aquí en Algeciras... ...para que la podáis ver el domingo aquí... ...y dicho esto... ...pues vamos a volver un poquito a lo que es el partido... ...ya tiene que quedar pocos minutos para... ...para el término del primer tiempo... ...un balón robado... ...del equipo algecireño... ...hay del equipo de Valencia... ...son los momentos más difíciles del partido... ...hacen un parcial que pide tiempo Javier Maya... ...porque se queda el marcador en 34-32... ...no, 34-30... ...y faltan creo que es 2 minutos 56 segundos... ...y bueno pues... ...es un partido en el primer tiempo... ...donde Udea no está teniendo ningún tipo de problema... ...pero que en el final... ...se complica un poco... ...¿qué es lo que pasa en ese tiempo muerto Cazorla?... ...¿qué es lo que os comenta Javier? ...ahí se encuentra enfadado ¿no?... ...porque ya una cómoda renta de 8-10 puntos... ...tenemos reglas que se han puesto a 2 ¿no?... ...y ahora vemos también como... ...a 4 perdona, a 4... ...ah perdón, a 4 y a la vez... ...también se ponen por delante en el marcador y... ...y que creo que se va en el descanso ¿no?... ...se va en el descanso... ...si, en el descanso se va a un punto arriba... ...que no lo han conseguido en todo el partido... ...sale una sola vez... ...sí, sí... ...pues bueno, pues ahí termina ese tiempo muerto... ...que lo ha solicitado y además con urgencia... ...el entrador algecireño Javier Maya... ...y donde le ha dado un correctivo en el buen sentido de la palabra... ...a todos sus jugadores porque... ...de verse, de ir ganando de 8 y 9 puntos cómodamente... ...y bueno, pues iniciar un segundo tiempo pues más relajado... ...eh, pues de momento el verse que está a 4 puntos... ...y donde bueno, pues falta todavía muy poquito ya... ...para la finalización del primer tiempo... ...y donde no se le quería ir en el partido... ...ahí vemos ya al equipo algecireño... ...Jesús Bey, Fernando Conde... ...Jesús otra vez que le mete en balón interior... ...y donde provoca la personal del base... ...número 10, Marín... ...no, Marín no, perdón... ...Claver, me he ido a... ...a nuestro jugador número 10, Cayetano Marín... ...personal del base de Valenciano... ...del equipo Valenciano... ...y donde se va la línea de tiros libres... ...Jesús Bey, que va con su primer tiro libre... ...y no lo convierte... ...ahí tenemos a Fernando Conde que ya lleva unos minutos que ha salido... ...ya lleva unos cuantos minutos... ...que ha salido por Silvano... ...y ahí va con su segundo que no lo convierte... ...ahí vemos a Cazorla... ...qué lástima porque... ...ha sido más un tapón, ¿no? Sí, la verdad que ahí le dio el balón... ...es que te cogió también muy cerca y no te dio tiempo a mucha otra cosa, ¿no? No, la verdad es que no... ...pues ahí estaba hablando contigo y no me he fijado... ...pero creo que le pitan paso, ¿no? Sí, le pitan paso a Pineda... ...paso y donde le da derecho a Udea a tener posesión de balón... ...ahí vemos a Cayetano... ...Fernando Conde subiendo el balón... ...volvemos otra vez a ver a Cayetano... ...Fernando moviendo por fuera sin problema... ...y Cazorla que no se lo piensa, se juega su triple... ...y ahí Jesús ve que... ...que ahí se está pidiendo una personal... ...no la pita... ...y hace un contraataque el equipo valenciano... ...y se ponen a dos puntos... ...dos puntos, 34-32... ...y lo más peligroso en ese momento... ...que yo veo... ...allí en el partido... ...es que se estaban acercando... ...se estaba terminando ya el primer tiempo... ...y lo peor de todo esto... ...es que crean que puedan ganar el partido... ...el partido, ¿no? ...pasarla... ...sí, bueno, eso es así, ¿no? ...ellos ven que tienen el partido perdido... ...de pronto nos relajamos... ...y se acerquen, incluso se ponen por delante... ...y piensan que... ...que pueden ganar el partido... ...que pueden ganar, ¿no? ...y eso es lo peligroso de... ...sobre todo de cualquier partido que se juega, ¿no? ...sí, para que el partido que se juegue... ...te ocurre eso, vamos... ...hace que el rival se crezca... ...ahí tenemos al número... ...creo que es número 9... ...no, número 9, número 7... ...que es el jugador, bueno, pues... ...de los mejores del equipo... ...Pineda está lanzando... ...eh, Valenciano... ...es Pineda, que va con su primer tiro... ...y lo convierte... ...le ha empezado alguna técnica a Jesús... ...sí, ¿o no? ...por quejarse de la jugada anterior, ¿no? ...ha estado protestando... ...y ahí le da derecho a dos... ...dos tiros libres y posesión de balón... ...el primero que no... ...pues no, no le dan posición de balón... ...quiero recordar que eso ha sido... ...que ha sido ahora o después... ...no, las técnicas han sido ya... ...lo pasa que ser jugador de campo... ...sólo son dos tiros libres... ...pues ahí tenemos... ...a Evaristo... ...que le meten... ...un balón y que... ...la verdad es que hace un tiro cómodo... ...pero creo que pita en personal tuya, ¿no? ...Cazonda... ...que bueno, pues por donde está el balón... ...tú te has ido al lado contrario... ...le ha dado un empujón... ...pero ahí el árbitro te ha visto rápidamente, ¿no? Lo he hecho... ...la voto... ...pues una personal que la verdad que es... ...cuando menos se debe hacer... ...porque... ...estamos... ...a un punto de diferencia... ...34-33... ...ya cada personal son tiros libres... ...y... ...creo que ya queda muy poquito tiempo... ...para terminar el partido... ...empata en el partido 34... ...34... ...y ahí va con su segundo tiro... ...que es... ...creo es... ...creo que se pone por primera vez ya en el... ...un punto arriba, no... ...todavía queda... ...alguna jugada que otra... ...para ponerse por... ...por delante en el marcador... ...ahí tenemos a Fernando Conde... ...Fernando Conde con Cayetano... ...Cayetano muy tranquilo... ...y quizás esa tranquilidad... ...la está dando porque está viendo... ...que el equipo no está jugando ahora muy bien... ...no está muy acertado... ...triple que se juega Fernando Conde... ...y ahí explota... ...explota el público, ¿no? ...de... ...de... ...de alegría, ¿no? ...porque... ...37-34... ...un momento muy delicado... ...y un triple que viene muy bien, ¿no? ...7 que ha jugado hace el número 15... ...eh, Arraque... ...no ha conseguido los dos puntos... ...ahí vemos a Evaristo... ...Evaristo da tranquilidad... ...sube el balón sin prisa... ...Fernando Conde... ...Cayetano... ...que... ...que sigue votando... ...viendo... ...eh... ...la opción... ...para poder meter a un compañero algún balón... ...y parece ser... ...que el jugador número 4... ...que es Hernández... ...creo que él mismo... ...eh... ...le dice al árbitro que pare un momento el partido... ...porque es que no puede... ...tiene un problema de hombro... ...de una lesión que tuvo... ...el partido del viernes... ...y donde realmente... ...pues no puede seguir... ...y entra el número 5... ...tortajada en su lugar... ...ahí tenemos a Cayetano Marín... ...Cayetano Marín que le mete balón a Evaristo... ...Evaristo, Fernando Conde... ...ahí que quiere jugar con Evaristo... ...Evaristo en poste bajo... ...sigue botando... ...fíjate que balón más bueno le mete... ...a... ...Cayetano Marín... ...y donde provoca una persona... ...pues un poquito de... ...de verse que no... ...que no ha podido meter ni la canasta... ...ni conseguir ese rebote ¿no?... ...pues sí... ...nace un balón muy bueno pero... ...no lo ha conseguido... ...bueno ahí se va quejando... ...y parece ser que creo que ahora mismo... ...Silvano va a entrar por Cayetano Marín... ...y donde en los últimos minutos va a jugar... ...los dos bases... ...Fernando Conde... ...y Silvano Montenegro... ...son dos jugadores bajos... ...que quiere jugar... ...Javier Maya en estos momentos... ...ahí está el número 7... ...que se va a la línea de tiro libre Maroto... ...Maroto que va con su primero... ...y lo convierte... ...ahí están preparados... ...escalé... ...y Evaristo y Cazorla... ...ha preparado el rebote... ...ahí va con su segundo y... ...que lo convierte... ...ahí vemos a un... ...a un escale que no se le está casi notando mucho... ...pero ahí está... ...ahí está... ...cogiendo su rebote... ...y de momento... ...bueno pues... ...lo ves doblando muy bien... ...balones a los compañeros... ...y después en el segundo tiempo... ...se destapa... ...a la hora de anotar ¿no?... ...está muy serio... ...escalé en este... ...en este trío ¿no?... ...está haciendo un trabajo... ...buenísimo... ...tanto anotando como cogiendo rebote ¿no?... ...pero la primera parte también... ...es cuando el rival... ...hace su mejor defensa... ...perdona, perdona que te interrumpa... ...pero te pitan un paso que es criminal... ...criminal... ...en un contrataque que se hace... ...y tú doblas... ...en carrera dobla balón a escale... ...para el mate... ...y el árbitro... ...bueno pues... ...creo que era Fernández... ...el que... ...el que se va directamente para allá... ...y te pita... ...te pita a pasos... ...ahí va ya el equipo... ...de Valencia... ...Claver sin prisa... ...porque ya queda muy poquito segundo... ...y donde quieren agotar... ...eh... ...el tiempo que le queda para... ...para atacar... ...Silvano con... ...con intención de quererle meter la mano... ...pero ahí... ...sigue jugando... ...dobla... ...y ahí se pone un triple... ...no lo convierte... ...y dos puntos más... ...y se pone por primera vez... ...y prácticamente termina ya... ...el descanso... ...ahí termina... ...Cazorla... ...37 para Udea... ...38 para... ...almásera de Valencia... 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 Gracias.